El pasado 25 de noviembre Emilio Osorio festejó su cumpleaños número 17, al evento asistieron algunas de las celebridades más importantes de nuestro país, aunque, sin duda, una de las asistentes que más curiosidad ha causado es Heidi Bert, novia del actor, quien es famosa entre los internautas por sus atrevidas fotografías. Además de ser conocida por ser la novia de Emilio Osorio, Heidi Bert tiene una incipiente carrera como actriz, en la que ha colaborado con algunas producciones de Televisa como Los Elegidos. Es importante señalar que, aunque Emilio todavía es menor de edad, se sabe que Heidi Bert es algunos años mayor que él, lo que ha generado algunas polémicas entre los fans del hijo de New York. Heidi Bert no solo goza de cierta fama dentro de la pantalla chica, sino que su nombre también es conocido dentro de algunos de los circuitos de modelaje más importantes de nuestro país. De acuerdo con la información publicada por distintos medios, Heidi Bert ha estudiado actuación, danza y canto, habilidades que, sumadas a su gran carisma y belleza, le han permitido abrirse paso en el mundo de la farándula. Actualmente, Heidi Bert cuenta con más de 65.000 followers en Instagram, con quienes comparte imágenes de su vida cotidiana, de sus proyectos, viajes y de los momentos que pasa al lado de Emilio Osorio. Como podemos observar en las distintas fotografías de las redes de Heidi Bert, ella es una mujer guapa, con una cabellera rizada, unos ojos grandes y una mirada profunda. Heidi Bert tiene un físico envidiable, el cual se debe en gran medida al tiempo que le dedica al gimnasio, aunque, sin duda, lo que más llama la atención de su cuerpo es su diminuta cintura, la cual se dice que mide menos de 64 centímetros. No cabe duda de que Heidi Bert sabe cómo conquistar a sus seguidores con su belleza y carisma, y que si continúa como hasta ahora, se convertirá en una de las famosas más populares en nuestro país. ¿Qué te parece? ¿Conocías a Heidi Bert? ¿Te imaginabas que así era la pareja de Emilio Osorio? ¡Gracias!